El 56 europeo, nego Si no lo veo, no lo creo, nego 22 lo rebelo, nego Estás buscando un príncipe azul, pero yo soy un bandido Y sé que te duele el alma cuando me llevan a mi detenido Pero no me he ido, viví aquí, sigo, esta vida no tiene sentido Me encanta cuando estamos a solas, no me gustan los testigos A lo mejor somos por los opuestos, pero en el fondo tenemos feeling Si alguno te tira lo voy a matar, every day, every night I'm killing Su piel se queda tan suave cuando ella se hace su peeling Y recuerdo todas las noches en el hotel, estamos chilling La calle me ha vuelto frío, por eso no sé ser simpático Y si no hay casa libre, tranqui, lo hacemos en el ático Yo siempre aquí te caliento, como si fuera cambio climático Contigo quiero un hijo, vamos a hacerlo sin el plástico Me dijeron que tenía derecho a una llamada y te llamé a ti Ahora tengo cientos de chicas que se ofrecen para hacer un tri Pero tú nunca lo valoras que a pesar de eso te elegí a ti Puede ser que me metan preso, disfruta ahora que yo estoy free No te gustan mis amistades, siempre me dices que son maleantes Pero ahora son cantantes, aunque nos tomen de traficantes Porque estamos tan distantes, ojalá fuera como antes Venga deja ya el orgullo, no vayamos de interesantes Joseo como un drug dealer, tú sabes que soy un killer También sabes que no bebo, pero te invito a tomar tequila Sale bien en fotos de lado, sale bien en fotos de frente Esa chica más desmontado, que me gusta más que evidente Estás buscando un príncipe azul, pero yo soy un bandido Y sé que te duele el alma cuando me llevan a mi detenido Pero, pero no me he ido, baby aquí sigo, esta vida no tiene sentido Me encanta cuando estamos a solas, no me gustan los testigos El amor de una persona tan fría es el más verdadero Me gusta si la chica es leal, no me fijo yo en los cueros Me he ganado mucho enemigo por culpa de yo ser sincero Mejor sigo facturando porque el puto amor no me da dinero Me gustan las bajo perfil, no me gustan las que cuentan todos Terminamos bastante mal, era mejor buscar otro modo Prometiste que en el juicio estarías conmigo codo a codo Pero hoy en día no cumplen, por eso mejor yo me quedo solo Esto es real, si es así responde Si es real, no vayas con otro hombre Lo que es real, no se mueve ni se esconde Si es real, entonces me corresponde